Bueno, allí hablábamos de un ataque ruso y una de las modalidades de los ataques es, por ejemplo, el bombardeo, los bombardeos. Por eso el ministro de Exteriores Ucranianos le ha pedido a la OTAN que entregue sistemas de defensa antiaérea Patriot para defenderse justamente de lo que hacíamos mención, los bombardeos rusos. Hablamos de Dimitro Kuleva, a quien vemos en imágenes que insistió este jueves en la necesidad de que los aliados de la OTAN entreguen lo antes mencionado. Dijo, no quiero ahogar la fiesta de aniversario, pero mi mensaje principal hoy será Patriots, porque salvar las vidas ucranianas, salvar la economía ucraniana, salvar las ciudades ucranianas, depende de la capacidad de los Patriots y otros sistemas de defensa antiaérea. Esto fue lo que dijo Kuleva, bueno, una vez más entonces, que por parte de Ucrania, en diferentes autoridades, en este caso, aquí vemos en imágenes, pide ayuda a los aliados de la OTAN, a los aliados de Occidente, a Estados Unidos también ha sucedido lo mismo. En este caso insistimos, sistemas de defensa antiaérea. Gracias. Gracias.